Y por supuesto que no podemos dejar de celebrar el Día de los Maestros, ¿no? Es un momento para que en este fin de semana tomes un instante para reconocer a todas aquellas personas que han dado algo para tu formación, ya sea académica, profesional o personal. Y entonces vamos a hacer un homenaje a los maestros y a las maestras. ¿Qué tal si la tarea de la semana ahora consiste en que tu mujer puedas... Tenemos varias opciones, ¿no? Una es que la mujer se disfrace de colegiala y entonces vaya con su maestro exigente, ¿no? No se le vaya a ocurrir disfrazarse del vestir gordillo porque echa a perder todo, ¿eh? No, 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 queremos colegialas. Espanta al marido. Queremos colegialas, no queremos algún otro estilo de... Personajes indeseables. De personajes en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No, no queremos a ella. Queremos una que te vistas de colegiala, ya sabes, y entonces él será este maestro que tendrá muchas cosas que enseñarte o ser estricto. O qué tal que tú seas la maestra, ya sabes, con tus lentecitos y todo de acá. Y entonces él sea ese típico alumno indisciplinado, como seguramente se pueden dar cuenta que ya sí habrá sido en su infancia, ¿no? Al que haya que disciplinar. Y entonces jugaremos al maestro y la alumna o la maestra y el alumno. O bueno, habrá quizá maestra y alumna o maestro y alumno. Pero esa es tu tarea de la semana. Recrear aquellos momentos de diversión y, por supuesto, hacerlos lo más erótico posible. ¿Puede haber una regla de promedio para castigos? Así es. Ya hemos visto la regla. Fue el juguete de cuando viniste la semana, aquel programa anterior. Podemos recuperar la regla y todo aquello que te permita hacer el escenario lo más creíble y, por supuesto, más placentero para ti. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.